hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir hermosos outfits con prendas en color neón para esta primavera verano 2021 te invito a que me acompañes a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos sabían que los colores neón están haciendo una reaparición en este verano esta tendencia es energética y muy alegre si quieres estar a la moda y utilizar los outfits de las últimas tendencias sigue los consejos de esta colección se trata de outfits con prendas de color neón donde el florecente es tendencia para este verano 2021 desde prendas accesorios calzados complementos de outfits y todo lo que quieras combinar con colores neón checa estas fotos y elige tus favoritos para usar en el verano y destaca entre todos no sólo por el florecente sino por estar a la moda si quieres que tu outfit se destaque sin duda el neón es tu mejor aliado es una de las tendencias que viene pisando fuerte desde la temporada pasada y que seguiremos viendo esta primavera verano 2021 tanto en ropa como en complementos te voy a dar un consejo si no te animas con prendas de este estilo por tratarse de tonalidades muy llamativas puedes lucirlas en pequeñas dosis a través de un collar pendientes bolsos etcétera de igual manera lucirás espectacular ahora coméntame que te han parecido estas tendencias ya has incluido alguna en tu armario recuerda que lo importante de cualquier prenda es como te hace sentir cuando la vistes la actitud y tiene confianza en ti misma siempre serán tus mejores aliados como puedes ver es un color que aparte de estar en tendencia es combinable tanto en prendas de vestir como más casuales si quieres lucir un poco más formal y utiliza algún accesorio color neón y te verás sensacional si usas una chaqueta de mezclilla jeans y tenis con una blusa color neón te verás súper juvenil una blusa color neón tacones y una falda corta te harán ver muy sexy como ven las prendas neón están en super tendencia este 2021 elija el que más te guste y se adapte a tu estilo personal arma tu propio outfit con estos estilos y te verás espectacular gracias por llegar hasta el final si te gusto este vídeo te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima hasta la próxima chau